¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir, güey! ¡Voy a morir a la bestia! ¡Morí! ¡Morí! ¡Pero me llevé! ¡Voy a morir a las instalaciones de Naboo! ¡Cagadero aquí en esta zona! ¡Voy a morir a las instalaciones de Naboo! ¡Voy a morir a las instalaciones de Naboo! ¡Voy a morir a la bestia! ¡Perra! ¡Perra! ¡Amidala! ¡Voy a morir a las instalaciones de Naboo! ¡Se están agarrando putazos! ¡Voy a morir a las instalaciones de Naboo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¿De dónde? ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡No maté a nadie! ¡No maté a nadie, pero le lastimé la vagina como a 30 personas de ahí, güey! Vamos a escoger a Starfoot Starfoot Está bien feo ese güey O sea Neta que lo ves y Y me da Me da cosita güey 450 de energía Muy bien Que se nos peguen los pelitos Que los pelitos Que se nos peguen las ramitas en los pelos Mames 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 Tenemos que ir a Tengo miedo Tengo miedo Salir aquí Bueno ¿Namás he matado a 8? Mames cabrón Siento que he matado a más güey Son esas veces que sientes Que estás haciendo todo en la partida Uy una nave Una bulliana Lo mato Lo mato Oh un cadáver De un hermano Aram Arm Ah Pijicz De un hermano De un hermano